Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la doceava actualización de la situación de COVID en Chile. Esta se realiza el día lunes 29 de junio con los datos reportados hasta hoy por el gobierno de Chile, más los datos aportados por la World Health Organization respecto a otros países y la CDC respecto a Estados Unidos. Yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina de urgencia. En resumen, la situación pareciera estar empezando a controlarse. Ahora, mucho ojo que no hay que tomar esto con alevosía, con mucha alegría, ya que depende de bastante, de medidas bastante restrictivas. Estamos con cuarentena en muchas zonas del país y si es que llegásemos a soltar estas medidas restrictivas hoy día, en dos semanas volveríamos a tener un gran desastre y el sistema de salud colapsado. La positividad de los exámenes sigue sobre el 15%, lo cual es definitivamente malo. Pero está mejorando respecto a las últimas semanas. Estamos totalmente al límite de la capacidad del sistema sanitario aún, lo cual no es bueno. Estar al límite del sistema sanitario, como ya les he dicho otras veces, aunque el sistema global de todo el país no esté colapsado, cuando estamos al límite, esto es un promedio de lo que está pasando en todo el país. Y eso significa que hay zonas en las que está un poco más lejos del límite y otras zonas u otros centros, los que sí están colapsados. Por lo tanto, estar al límite de la capacidad del sistema sanitario global de todo el país no es una buena situación. Y, a diferencia de otras semanas, pareciera que nos estamos empezando a alejar un poco de lo que es el colapso propiamente tal de todo el sistema sanitario nacional. Por lo tanto, tenemos, eso es algo positivo. Diapositiva aquí para que recuerden cuál es la evolución de la enfermedad a los que quieran. Aquí tenemos una de recuerdo de todas las medidas que fueron siendo tomadas hasta el día 16 de abril, asociado a la curva de contagios. Después de eso, teníamos las medidas que fueron siendo tomadas hasta el día 16 de mayo, asociado a la curva de contagios. Las medidas tomadas hasta el 31 de mayo. Y ya en la curva actual, hasta el día 29 de junio, vemos la curva azul, que en el lado izquierdo de su pantalla pueden ver el eje. Estamos llegando a los 300.000 casos. Y al lado derecha de su pantalla ven justamente la escala de la curva roja, que es la curva de muertos, que estamos sobrepasando los 5.000 muertos. Dentro de eso, como vemos, las medidas entre el 6 y el 13 de mayo ya se puso en cuarentena casi toda la región metropolitana. ¿Qué ha ido pasando dentro del resto de junio? En la última actualización, el 12 de junio, les mostré que recién habían agregado las comunas de Calama y San Antonio y habían recién puesto en cuarentena el día 12 de junio Valparaíso, Tiltil, San José de Maipo, Peñaflor, Culacabí y Melepilla. Actualmente se han ido agregando otras zonas de cuarentena. Se ha ido agregando la zona en la región de Valparaíso, que era muy importante, teníamos muchos casos, los Andes. En la región de Ojilins y el Maule, que también iban subiendo bastante, Rancagua, Machalí y Curicó. También se volvió a agregar recientemente la región de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones, que también habían vuelto a acelerarse mucho en contagios. Y recién ahora se vuelve a agregar en la región metropolitana. Se agregan un par de lugares que no estaban todavía en cuarentena, Talagante, el Monte Calera de Tanco, y se agrega en la región de Valparaíso, Quillota y en Ojilins, Granero. En nuestro cuadro comparativo que hemos visto ya desde hace bastante tiempo, en que hacemos un ajuste por países, los casos que tenemos por millón de habitantes. Y aquí vemos la curva roja, que claramente ya estamos muy, muy, muy por sobre los países que habíamos estado comparando, que son España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, por supuesto mucho más que Corea, e incluso bastante más por millón de habitantes que Estados Unidos. Pero ojo, que esto no lo es todo, ya que las curvas dependen mucho, los casos confirmados dependen mucho de la realización de exámenes por habitante. Y acá tenemos nuestras otras curvas, la de muertos por millón de habitantes. Esta es la curva que yo les había mostrado el 12 de junio, que proyectaba a los muertos dentro de las próximas dos semanas en la curva roja, que es la curva de Chile. En ese momento recién habíamos pasado la cantidad de muertos por millón de habitantes de Alemania, y hacíamos la proyección de lo que iba a pasar en la curva de Chile dentro de los próximos 14 días, y les mostraba que íbamos a estar llegando casi a los 300.000 muertos por millón de habitantes, o sea, a los 300 muertos por millón de habitantes. ¿Qué es lo que pasó? 17 días después, 3 días después de la proyección, a 29 de julio, estamos justamente la curva roja llegando a los 300 muertos por millón de habitantes. Y nos estamos acercando a la curva de muertos por millón de habitantes de Estados Unidos y Francia. Aún seguimos bastante lejos que la de Italia y la de España. ¿Qué es lo que se proyecta de las muertes con los casos que tenemos hasta ahora dentro de las próximas dos semanas? Lo que se proyecta es que de 300 muertos por millón de habitantes, en los próximos 14 días alcancemos los 400 muertos por millón de habitantes. Pero si pueden ver, la inclinación de la curva empieza a disminuir, lo cual es algo positivo. Y esperamos aquí, si es que vamos a llegar a la misma situación de Italia y España, en muertos por millón de habitantes y por lo tanto en colapso, etcétera, va a depender de cómo vaya el control dentro del próximo mes probablemente. Aquí tenemos la curva de incremento porcentual de casos de forma diaria respecto a los casos acumulados. Esta es la curva de aceleración que tenemos. ¿Qué tan rápido se está acelerando? Y como vimos, estábamos acelerando hasta... establecimos que dentro de los casos, cuando ya tenemos más de 100.000 habitantes, o sea, 100.000 casos, estar acelerando sobre el 5% es bastante malo. Y dentro de las últimas semanas de mayo, la última quincena de mayo, prácticamente casi todo mayo, estuvimos sobre el 5%, que era muy alto. Lo que revisamos hasta el 12 de junio es que dentro de los últimos 7 a 10 días habíamos recién bajado del 5%, que era positivo, pero como les dije, con la cantidad de casos que teníamos en ese momento, 5% ya no era un objetivo, sino que el objetivo era seguir bajando. Afortunadamente, después del 12 de junio, lo que ha pasado es eso. Hemos continuado bajando o la aceleración que tenemos es más lenta. Cuando ponemos un poco de zoom en esto, lo que venía pasando es, aquí tenemos el 5%. Acuérdense que los cuadrados rojos vacíos son los casos con la metodología antigua que no consideran los asintomáticos, y los rombos son los casos totales diagnosticados cada día. Como vimos, hasta más o menos el día finales de mayo, el día 30 de mayo, estábamos por sobre el 5%. Y entre finales de mayo y el 12 de junio, habíamos empezado a tener una tendencia a la baja y habíamos bajado del 5%, estableciéndonos alrededor del 4%. ¿Qué es lo que ha pasado desde ese momento? Hemos seguido bajando. El incremento porcentual diario o el nivel de aceleración va en disminución, lo cual es extremadamente positivo. Y de hecho, aproximadamente desde el 14 a 15 de junio, estamos bajo el 3%, lo cual, y ya de los últimos días, desde el 21 de junio, estamos bajo el 2% de incremento porcentual diario, lo cual es bastante positivo, y esto nos ha estado empezando a alejar un poco del colapso del sistema de salud. Esta era la curva que tenía un pequeño ajuste, pero nos mostraba lo mismo, de forma comparativa, y lo que yo les mostraba, que desde el día 40 de evolución de la enfermedad, la curva roja, estuvimos bastante más acelerados que el resto de los países con los que nos estábamos comparando, siendo que antes de los 30 días, veníamos menos acelerados que ellos. Y la verdad es que estuvimos muy, muy mal. Pero, en el momento que yo les mostré, aproximadamente después del 12 de junio, caímos del 5%, y después de eso, lo que ha pasado es que hemos seguido cayendo. Lo ideal, si mantenemos esta tendencia, y seguimos disminuyendo, estamos en una situación positiva. Esta es la otra curva que yo les había mostrado para ver el nivel de control. Y acá se usa, en el eje vertical, los casos nuevos al día, en una escala logarítmica, relacionados con el eje horizontal, los casos acumulados al día, en una escala logarítmica. Y como veíamos, todos los países siguen esta diagonal, que es una diagonal muy mala, que van duplicando los casos de forma muy rápida, y en algún punto, se empiezan a alejar de la curva, y caen. Corea lo hizo de forma bastante precoz, los países europeos, de forma bastante más tardía. Nosotros nos habíamos separado de esta curva, de una forma bastante precoz, pero en ningún momento cayemos. Y de hecho, al revés, empezamos de nuevo a acercarnos a la diagonal, que no es positiva, al nivel de que alcanzamos los países europeos, y la última actualización del 12 de junio, parecía que los estábamos sobrepasando, y esto es en casos totales. ¿Qué ha pasado dentro del 12 de junio hasta ahora, hasta ahora 29? Lo que ha pasado es que empezamos a quebrar la tendencia, y empezamos a generar la caída, lo cual es positivo, pero todavía falta. Cuando ajustamos esto por millón de habitantes, el mismo gráfico, nos muestra lo mismo. Nos muestra que estábamos justamente bastante acelerados, nos desaceleramos al principio, pero después nos empezamos a volver a acercar a la diagonal, y no lo logramos controlar, hasta sobrepasar la curva de Alemania, sobrepasar la curva de Italia, e incluso sobrepasar la curva de España. Pero ojo, que siempre en un peldaño más abajo en un principio. Y acá está la diagonal de la cual no nos queríamos acercar, y estuvimos lejos, pero después nos empezamos a acercar. ¿Qué pasó ahora? Nuevamente nos empezamos a alejar. Si nos damos cuenta, nos empezamos a alejar, y se empieza a esbozar la caída, o el freno, o el control de la situación. Respecto a la positividad de los exámenes que hablamos del 12 de junio, que íbamos pésimo. En general, bajo el 10%, estamos bastante bien de positividad, o sea, sobre el 10%, entre el 10 y el 15, estamos más o menos mal, y ya sobre el 15 estamos mal. Hasta el 12 de junio, lo que habíamos visto era una tendencia al alza en la positividad, y de hecho, estábamos alrededor de, estábamos por sobre un 25% de positividad. Más aún, los últimos días antes del 12 de junio, habíamos tenido episodios incluso cercanos al 39-40% de positividad. Lo cual, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que no tenemos idea cuántos casos realmente hay, y no es muy comparable con lo que está pasando los días anteriores. Cuando hay tanta positividad, realmente no sabemos cuántos casos hay. ¿Qué ha pasado dentro de los últimos días? Claramente, seguimos lejos de la parte amarilla, seguimos en la zona roja, pero si podemos ver aproximadamente desde el 13 de junio, la tendencia promedio empezó a disminuir de la positividad diaria, y eso quiere decir que en este momento, ya en vez de estar en un promedio de alrededor de un 30%, estamos volviendo a un promedio de alrededor de un 25%. Los últimos días, de hecho, ha sido alrededor de un 23% de la positividad, lo cual no es bueno, pero estamos mejor que hace un par de semanas. Y la curva, acuérdense, la curva azul oscuro es la curva de positividad acumulada. Todos los casos positivos respecto a todos los exámenes realizados, y esta curva ha ido en aumento. Ese salto abrupto que tenemos es cuando se reportaron los 30.000 casos que estaban pendientes, por lo tanto, eso subió la positividad promedio. Pero en este momento íbamos claramente ascendiendo, ascendiendo en positividad, y ahora al menos nos empezamos a estancar alrededor del 25%. Lo ideal es que esto siga disminuyendo dentro de los próximos días y semanas. Yéndonos solo a Chile, la comparación de lo que ha pasado con el incremento de lo porcentual de casos. Aquí tenemos el incremento porcentual de casos, pero en la línea roja el promedio de Chile, en la línea celeste la región metropolitana, y en la línea verde la acumulación de todas las otras regiones de Chile. Como yo les había dicho el 12 de junio, dentro de esto, hasta finales de mayo, la tendencia venía marcada exclusivamente por la región metropolitana, y la región metropolitana iba por sobre el promedio, tirando para arriba el promedio de Chile. Después de esto, empezamos a caer a principios de junio, empezamos a caer del 5% de incremento porcentual diario, lo cual no era suficiente en ese momento, pero también se empezaron a juntar las curvas de las regiones con la curva de la región metropolitana, diciendo esto que probablemente uno, la región metropolitana estaba mandando el porcentaje, y lo otro es que las regiones ya no estaban tan bien, no eran capaces de bajar el promedio. Y de hecho, en esos momentos les mostré que la región metropolitana iba incluso incrementando el porcentaje de cuántos casos era, o qué tan preponderante era el promedio, y de finales de mayo que era un 80% de los casos, se pasó a ser un 81% a principios de junio. ¿Qué ha pasado después de eso? Dentro de los últimos 12 días la tendencia se ha mantenido y se ha acentuado. Si vemos la curva celeste, la región metropolitana ha seguido cayendo. En estos momentos está alrededor del 1.5% de incremento porcentual diario en la región metropolitana. Y de hecho, en estas últimas semanas ha estado ya por debajo del promedio del país en incremento porcentual diario. A diferencia de las regiones, las regiones, pese a que no están terribles, no han sobrepasado el 5% en promedio, siguen estando ahí cerca y no han tendido francamente a la disminución y tiran el promedio para arriba. Este gran pic que tenemos acá fue el día en que se reportaron los 30.000 casos pendientes que tenemos, por lo tanto, no hay que tomarlo en consideración para analizar las tendencias. Y lo otro que les había comentado, la región metropolitana era el 80% de los casos, después era el 81% de los casos y uno podría decir que la región metropolitana manda todo porque hoy ha seguido aumentando el porcentaje y no, lo que nos muestra estos porcentajes de incidencias se correlaciona con cuánto es la región metropolitana respecto a los casos totales y de hecho los siguientes 15 días empezó a disminuir y bajó de un 81% a un 80% y desde el 25 de junio hasta ahora ya la cantidad de casos de la región metropolitana representa el 79% y está por empezar a representar ya en el último día un 0.1% y a representar ya el 78%. ¿Qué nos quiere decir eso? La región metropolitana está incrementando sus casos de forma muchísimo más lenta que de lo que lo está haciendo ya el resto de las regiones y por lo tanto está empezando progresivamente a disminuir su preponderancia siendo que aún es muy preponderante y aún manda el promedio del país. Aquí vemos la curva de casos acumulados ajustados cada 100.000 habitantes de la región metropolitana en azul versus todas las otras regiones en celeste y en rojo el promedio de Chile y lo que vemos es que claro la región metropolitana sigue mandando sigue mandando el promedio pero la curva ya está cada vez con menor inclinación a diferencia de la curva de las otras regiones que se va inclinando cada vez un poco más y por lo tanto se va acelerando. Dentro de las regiones con más del 5% de la población de Chile sacada aquí la región metropolitana vemos el promedio en la curva roja y vemos las otras regiones cómo van incrementando. La región de Valparaíso tenemos un problema tiene muchos casos va incrementando muy rápido pero como dijimos ya se están empezando a aplicar medidas de cuarentena en la región lo cual es positivo. Una de las regiones que está incrementando más rápido de estas es la región de O'Higgins que se ve la curva en verde y claramente vemos que una de las regiones que tiene la inclinación más alta y de hecho ya alcanzó a la región de Valparaíso en casos cada 100.000 habitantes. Afortunadamente también se están empezando a hacer cuarentenas en la zona. La región de el Bío Bío es otra región que preocupa es una región que había estado muy bien controlada y la verdad es que actualmente está teniendo un incremento porcentual de año más cercano al 5% para una región tan grande a medida que tenga más casos esto empieza a ser mucho y hay que empezar a considerar si es que dentro de las próximas semanas debe ingresar en una cuarentena. Y finalmente la región del Maule que estuvo bastante acelerada en algunos momentos sigue un porcentaje de aceleración que nos preocupa cercano al 5% pero no tan rápido como la región de O'Higgins. Dentro de las regiones medianas que representan el 2,5% a 5% de la población de Chile tenemos la región de Coquimbo que había estado extremadamente bien controlada viene aumentando y viene acelerándose de forma progresiva. La región de Arica perdón la región del Ñuble que había estado perfectamente controlada hasta mediados de mayo ha continuado una aceleración continua alrededor del 4% del 3% 4% no es tan rápida la inclinación si vemos es menor que la de Coquimbo pero tenemos que tener un ojo encima también porque podría también en las próximas semanas necesitar una nueva cuarentena y aquí la región que claramente está más mal es la región de Antofagasta la región de Antofagasta tiene una inclinación alta lleva mucho aumento porcentual de casos pareciera estar empezando a funcionar las cuarentenas pero aún no lo suficiente y en las regiones pequeñas de menos de 500.000 habitantes que representan menos del 2,5% del país tenemos claramente el desastre está en la región de Tarapacá de hecho la región de Tarapacá es la única que por sí sola tiene más casos cada 100.000 habitantes que el promedio de Chile fuera de la región metropolitana por lo tanto es una región que preocupa y que hay que buscar cómo seguir frenando dentro de las otras regiones la región de Arica y Parinacota claramente no tiene tanta inclinación como las otras pero sigue un incremento permanente y hay que mantener un ojo encima ¿qué ha pasado con las proyecciones y las curvas de hospitalización? dentro de después los ajustes aquí vemos nuestro caso la cantidad en el eje de la izquierda en el eje vertical de la izquierda vemos el N de casos activos que es la curva burdeo morada después del ajuste que se hizo de los casos activos se ha mantenido aumentando lentamente pero está tendiendo a la estabilidad y nos hemos mantenido estables más o menos alrededor de los 35.000 casos la curva amarilla que es la curva de hospitalización también muy similar y para centrarnos en las otras curvas vamos a ponerle un poco de zoom que la curva roja es la curva que establecemos de cuánto es el límite de capacidad de ventilación mecánica invasiva para los pacientes COVID y en la curva morada tenemos la capacidad o la cantidad de pacientes con coronavirus que requieren cuidados intensivos y en la curva negra la cantidad de pacientes con coronavirus o COVID que requieren ventilación mecánica invasiva como vimos y como le había dicho desde las últimas dos o tres actualizaciones hemos estado bordeando la situación de saturación y colapso de hecho la cantidad de capacidad ventilatoria se sobrepone bastante con la capacidad de cuidados intensivos eso quiere decir que estamos teniendo que ventilar pacientes en lugares que no son los más aptos en lugares que no son exactamente cuidados intensivos se le está dando el tratamiento pero no es la situación ideal y fuera de lo anterior como dijimos estábamos siempre bordeando el colapso y la capacidad de ventilación mecánica invasiva ha continuado a un ritmo más lento que antes pero ha continuado y ha aumentado y eso ha permitido que nos mantengamos aún lejos de la necesidad de ventilación porque si comparamos la capacidad que había por ejemplo el 23 de mayo con los pacientes que tenemos actualmente la capacidad no daba ha sido muy positivo que haya aumentado la capacidad pero seguimos en una situación de saturación no colapso país sino que saturación por lo tanto colapso en muchos puntos pero en otros puntos no que es lo que se especula que va a pasar si se mantienen las medidas actuales dentro de las próximas semanas y el próximo mes lo que se especula es lo siguiente es que vamos a seguir bordeando la situación de saturación pero a diferencia de las proyecciones anteriores en que estábamos siempre más que saturados más cercanos al colapso ahora pareciera que nos estamos alejando un poco del colapso sino que nos mantenemos solo en la situación de saturación pero mucho cuidado esto por ningún motivo en esta etapa significa reducir las medidas restrictivas porque si reducimos las medidas restrictivas de aquí a dos semanas estamos de vuelta en el colapso entonces en resumen la situación pareciera estar empezando a mejorar está dando las primeras señales de que está empezando a controlarse la positividad de los exámenes está mejor lo cual es otra señal de que está empezando a controlarse pero seguimos con una positividad sobre el 15% diario lo cual es muy alto y lo cual nos da una película o una realidad de la situación bastante borrosa tenemos poca claridad todavía de lo que está pasando y por lo tanto es muy importante ver que la tendencia siga mejorando siga disminuyendo la positividad seguimos al límite de la capacidad del sistema sanitario y vamos a seguir al límite de la capacidad del sistema sanitario por todo el próximo mes pareciera eso sí que nos estamos alejando del colapso el colapso como sistema global el colapso como país pareciera que estamos un par de peldaños más atrás del colapso y pareciera que si seguimos este camino no vamos a entrar el colapso pero de nuevo lo refuerzo soltamos las medidas hoy día y estamos colapsados en dos a tres semanas más por lo tanto las recomendaciones actuales es mantener las restricciones no podemos soltar en este momento debemos mantener el cuidado personal debemos evitar exponernos y sigue siendo una recomendación ya que la región metropolitana va mejorando pero las regiones la mayoría de las regiones van empeorando es mantener las cuarentenas precoces en las regiones empezar a poner cuarentenas antes de que lleguen a generar colapso o saturación de sus sistemas porque por lo menos hasta que empiece a desocuparse más el sistema sanitario a nivel global y en la región metropolitana a fin de que cuando aumenten mucho los casos en otras regiones la región metropolitana puede absorber parte de estos casos que requieren cuidados intensivos eso es y espero que les sirva nos vemos chau